...está mandando, que te está hablando, se limpió, perdió todas sus fuerzas, hoy viene suplicar y a pedir perdón, ay perdóname, perdóname, no te hagas llorar, no sé cómo hablar, ay perdóname perdóname, qué tengo que hacer, si quieres perdir, perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra, amor perdóname porque estaba equivocado, para regreso vencido, arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra, amor perdóname venga a perder, venga a sufrir, venga a sentir